hola mis queridos amigos a vuestra aula de árabe mi llamo Dris y hoy vamos a aprender el complemento absoluto en árabe así que vamos el complemento absoluto en árabe se llama al maf'ul al mutlaq al maf'ul al mutlaq al maf'ul al mutlaq este complemento tiene como función confirmar la acción del verbo primero confirmar la acción del verbo dos aclarar el tipo del verbo tres aclarar aclarar el número del verbo es un nombre de acción ya que se llama mazdar también al mazdar ya haré un vídeo sobre al mazdar declinado sobre declinado en mansub en acusativo en mansub que normalmente no se traduce por ejemplo aquí el estudiante se alegra mucho una alegría intensa porque ha probado y afrahu talibu farahan shadidan que tiran le annahu najaha y afrahu talibu farahan shadidan le annahu najaha aquí tenemos farahan y afrahan entonces el complemento el complemento absoluto del se deriva absoluto se deriva al maf'ul mutlaq se deriva del verbo y afrahu vale entonces y afrahu igual que farahan para hacer 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 un complemento absoluto de un verbo se deriva del mismo verbo farahan de las mismas letras originales del verbo y afrahu farahan y afrahu farahan vale entonces el estudiante al talibu se alegra y afrahu mucho una alegría intensa farahan porque le annahu ha probado najaha le annahu najaha y también la turista realizó dos visitas largas o bien visitó dos visitas largas aquí el número el número del número del del nombre del nombre del complemento absoluto o bien del complemento absoluto aquí viene para aclarar el número del verbo zahara cuantas veces ziahara teini dos entonces el número y algunas veces cuando tenemos que el nombre de acción de una forma derivada no se utiliza el este sino el nombre de acción de la forma uno. Por ejemplo, es un largo viaje, viajo en viaje largo, zafara, zafara, tawilan, viajo en viaje largo, zafara, zafara, tawilan. Aquí derivamos el cumplimiento absoluto de las mismas letras del verbo zafara, zafara, tawilan. Y luego el cumplimiento absoluto responde a la pregunta como, como, como a viajo, zafara, tawilan, largo. Y para hacer un resumen de lo que hemos visto, tenemos el cumplimiento absoluto que se llama el maf'ul mutlaq. El maf'ul mutlaq. ¿Qué es el maf'ul mutlaq? Y su nombre de acción, también se dice nombre de acción como maf'dar, declinado en mansov. Como siempre está declinado, su declinación es mansov, acusativo. Y como se hace, se deriva del verbo, de las mismas letras originales del verbo. Y para qué sirve, para primero confirmar la acción del verbo. Dos, aclarar el tipo del verbo. Tres, aclarar el número del verbo. Y aquí tenemos el resumen en arabe, el maf'ul mutlaq. Ala derecha, anwa'u hu, los tipos, mu'eck'dlelfay'l, confirmar. Ilwego mubay'en confirmar la acción del verbo. Ilwego mubay'en、 nahu'ú alef'el, el tipo del verbo. Ilwego mubay'en, ada'du marrát alfay'l, Kol observer, el numero del verbo. y a la izquierda tenemos su declinación ya hay un video sobre la declinación en árabe el alamato el alaslí el fetx siempre está en acusativo, en mansov declinado en mansov porque lleva una fetx al final de las letras, un doble de fetx una fetx sobre la última letra esto es en el singular cuando está una palabra en singular, almofrad y luego también está cuando tiene en el mutenna en el mutenna ponemos el ya el ya como el mutenna ziara, teini, taui, lateini el ya y luego la kasra cuando está en el plural femenino sano, regular ¿vale? y ahora pasamos al ejercicio para entender mejor de que si como se hace el complemento absoluto en árabe completa con el nombre de acción adecuada y forma el complemento absoluto en árabe la primera frase he sentado he sentado he sentado con mi madre mucho tiempo ¿vale? mucho tiempo aquí tenemos el verbo es jelesto ¿vale? jelesto y tenemos que sacar el verbo el complemento absoluto del verbo de las mismas letras jelasa que vamos a decir jelasa es el complemento absoluto o bien el nombre de acción que proviene del verbo y luego tenemos la segunda la segunda frase acalto comido acalto o comía acalto la didan la didan sabroso delicioso entonces comida he comido una comida es deliciosa entonces aquí tenemos acalto acalto o bien acala son letras originales del verbo entonces tenemos que sacar el complemento absoluto de las mismas letras acala entonces ¿qué decimos? y luego tres la yachtalifu ra'yi an ra'yi ka katiran aquí no la yachtalifu no diferencia mi opinión de tu opinión una diferencia mucha diferencia mucha diferencia no hay mucha diferencia entre mi opinión y tu opinión entonces aquí el verbo que tenemos aquí es yachtalifu la yachtalif entonces yachtalif tenemos que yachtalifu 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 sacar el complemento absoluto del yachtalifu para sacar ponerlo y la frase cuatro es yachtalifu yachtalifu an tarihi vale al baladihi an tarihi baladihi y luego kabihika kabiran vale yachtalifu an tarihi baladihi donde es aquí el verbo que tenemos yachtalifu es el estudiante yachtalifu es estudiado o bien yachtalifu es buscar tarihi la historia de su país entonces que que tenemos que sacar el complemento absoluto del verbo yachtalifu y ponerlo y luego cinco este ma'na y la musija no escuchábamos o bien escuchamos 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 la musica jameilan jameilan vale tenemos que sacar el de la palabra istamajna vale y la la frase seis tenemos la frase nemnto dormi dormi amichan amichan vale aquí aquí tenemos que sacar un sueño así sacar el complemento absoluto del del verbo nimtu na'ama na'ama y luego aquí tenemos la frase siete es tadroso el fatato limtijani el gadi tadroso es estudia el fatato la chica limtijani por el examen de mañana al gadi mañana un estudio largo un estudio largo entonces estudio estudiar estudio vale tenemos que sacar el complemento absoluto de tadroso darasa tadroso y sacar esto en nombre de acción y la última frase es yajtamiju la azdiqao kulla sabtin yajtamiju si riunin los amigos cada sábado cada sábado si riunin yajtamiju al azdiqao los amigos kulla cada sabtin sábado qasiran corto o corta entonces aquí si riunin con los amigos cada sábado una riunión muy corta corta una riunión de mucho tiempo no hay mucho tiempo solamente una riunión corta no es una riunión larga entonces tenemos que sacar el complemento absoluto de yajtamiju reunir o reunirse vale y ahora pasamos a la corrección aquí tenemos la primera frase he sentado con mi madre mucho tiempo sentarse el nombre de sentarse julusan nombre complemento absoluto porque se saca se derriba de las mismas letras del verbo acalto dos acalto acalto la deliciosa aclan acalto aclan la yaghtalifu ra yaghtilafan yaghtalifu yaghtilafan no se diferencia mi opinión de tu opinión mucho mucha diferencia yaghtalifu yaghtilafan la frase tres y la frase cuatro ha buscado ha estudiado ha buscado el estudiante sobre su historia de su país un estudio muy largo una búsqueda muy larga muy grande cabir la frase cinco hemos escuchado la música un buen escucho escucha en jameel muy bonito vale istima istama 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 6 la la frase 6 nemto nauman he dormido ne dormi un sueño nauman amig no buen sueño nemto nauman nemto nauman tadroso el fatate el imtihane el gadi estudia la txika estudia por l'examen de manjana un estudio mucho muy largo largo un estudio largo dir 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 y jitami al asdikau la ultima frase jitami al asdikau kula sabtin los amigos si reyunin cada sábado una reunión corta jitima jitima jitami jitima jitami jitima entonces esto se trata del complemento absoluto al maf'ul mutlach se deriva del mismo del mismo verbo vale y luego hay que echar un vistazo sobre el video del masdar del nombre de acción para entender bien la diferencia entre el nombre de acción y el complemento absoluto vale ya ha sido todo para hoy os digo muchas gracias por vuestra acción como siempre ya si hay alguna duda alguna dificultad alguna sugerencia estoy aquí para ayudaros a aprender mejor solo hay que comentar los videos y darle like y ya estoy aquí ya estoy aquí a ayudaros en cualquier cosa muchas gracias شكرا جزيلا ومع السلامة إلى اللقاء